Sabe guitarra mía Mi buena amiga, cuando he llorado por ella Tú sabes mejor que nadie de este dolor que me quema Y que no puedo olvidarla ni un instante aunque quisiera Y cuando la luna cubre con su manto la ciudad Nos cogemos de la mano y el dolor se hace cantar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Trágate tu llanto amargo, intenta disimular Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Trágate tu llanto amargo, intenta disimular Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Sabe guitarra mía Que el tiempo no ha curado, ninguna de mi herida Que aún me sigue ensangrando Tú sabes que mi tristeza llorando gritó su nombre Y creo morir de pena porque nadie me responde Y cuando la luna cubre con su manto la ciudad Nos cogemos de la mano y el dolor se hace cantar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Trágate tu llanto amargo, intenta disimular Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Trágate tu llanto amargo, intenta disimular Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Trágate tu llanto amargo, intenta disimular Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Trágate tu llanto amargo, intenta disimular Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Guitarra suena bajito que no, no oigas llorar Para que mi sufrimiento nadie lo pueda escuchar Guitarra suena bajito que no se mueran